Bueno, anda que no he cambiado desde que grabe esta intro. ¿Y qué parece esta manera de empezar el vídeo? ¿Con una rotura de cuarta pared como en los cómics de Hulk? En el vídeo anterior hablamos de todos los cómics de Hulk del siglo XX, terminando en 1994. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de la Hulk del siglo XXI. Empezando por la primera serie regular que tuvo en el siglo XXI, que empezó en 2004, simplemente titulada Hulk. Pero antes de meternos en la harina... Capítulo 4. ¿Qué sucedió entre 1994 y 2004? Pues no tengo mucha idea de eso, en realidad. A Hulk yo le pierdo la pista durante esa época, durante esos 10 años, porque no existe una serie regular entre el final de una y el principio de la otra. Pero entiendo que el personaje saldría en otros cómics de Marvel, no lo retiraría. En un momento dado creo que salió este one shot. Y sí que hay una cosa que sucede en ese tiempo dentro del canon o del argumento de Hulk, y es que rompe con We at Winfoot, con We at Pies Alados, como lo traducen a veces en los cómics españoles. De este señor no he hablado nada en el anterior vídeo porque me quedé sin tiempo y se me olvidó. Pero en mi cabeza, cuando leía de pequeño los cómics de los cuatro fantásticos y tal, yo estaba convencido de que We at Pies Alados iba a ser el novio de Hulk para toda la vida. Son almas gemelas. We at Pies Alados es un nativo americano, con una personalidad muy agradable, pero también una persona muy fuerte que lucha por sus ideales. Y eran una pareja perfecta. Entonces, una cosa que no entendí muy bien cuando me puse a leer esto, es que Hulk de repente ya no tiene novio, ya ha cortado con We at Pies Alados. Y eso yo entiendo que es algo que sucede en apariciones, en otros cómics, entre medias. Por lo que he leído por ahí, cortaron en buenos términos y siguen siendo amigos. Desde entonces, tanto él como ella toman su relación como punto base, como comparativa para cualquier relación que vayan a tener en el futuro. Porque realmente, cuando tú los lees en Los Cuatro Fantásticos, en La Serena Nacional, Hulk, ves que están muy unidos. Así que me rompe un poco el corazón verlos separados ya para siempre. Capítulo 5. La etapa de Dan Slott. La época en la que Dan Slott escribió los cómics de Hulk está recopilada íntegramente en estos trastogos. Trast... 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 Trastronos. Esta etapa es una comedia de situación. También es humor, como en la anterior, pero sin ser tan absurdo. Está, de alguna manera, más asentado en la realidad, aunque siga siendo un cómico de superhéroes. Y también tiene bastante acción y tal. Pero en esta etapa, lo que la diferencia es que es la primera vez que un escritor se centra en su faceta de abogada. El primer número de la colección empieza contándonos un poco la vida que está teniendo Hulk como miembro de Los Vengadores. Está totalmente alocada. Está bebiendo un montón, está yendo de fiesta todos los días, está acostándose con cualquier tipo que le resulte mínimamente atractivo. Y es una Hulk, pues eso, que está de fiesta y que no se puede tratar con ella. Está viviendo la buena vida y sin preocuparse por nada, pero de una manera realmente tóxica que afecta a sus colegas de profesión. Así que los Vengadores la echan. Deja de ser Vengadora porque de tantas fiestas que está tomando, esto está afectando su trabajo y... a la porra. Y cae en una depresión. Y el dueño de un bufete de abogados contacta con ella y la contrata como abogada. Porque Hulk a la sazón es una abogada especialmente buena. Pero la contrata con una condición. Que no se convierta en Hulk en horario de trabajo. Que sea una persona profesional. Y ella, después de unas reticencias iniciales, finalmente dice que sí. Y el resto de la serie son las aventuras que pasaba como abogada. Que al final, entre pitos y flautas, tiene que volver a convertirse en Hulkam bastante a menudo. Y está defendiendo a distintos superhéroes y a distintos supervillanos en el estradamo. Y digo que es una comedia de situación, pues eso, porque es el día a día de ella y de sus compañeros de trabajo. Y esta temporada tiene unos secundarios muy bien definidos. La serie de televisión que se estrenó en Disney Plus en 2022, bebe muchísimo de esta temporada y de esos secundarios que se originan aquí. La serie de televisión, en realidad, empieza de una manera parecida a la premisa que os acabo de contar de este cómic. Pero de alguna manera, completamente a la inversa. En esta serie, al principio, quiere ser Hulkam a niveles totalmente tóxicos. Y la contratan con la condición de que no se convierta en Hulkam. Pero en la serie de televisión, al principio, en los primeros dos capítulos, sucede justo lo contrario. Ella es una abogada que acaba de conseguir los poderes de Hulkam, pero no quiere que eso afecte a su trabajo como abogada. Y aparece la versión televisiva del tal Holden Holloway, pero en la serie le contrata con la condición de que se convierta en Hulkam como parte de su contrato para trabajar con este bufete. Entonces, es justo al revés, ¿no? Y otros personajes que aparecen tanto en el cómic como en la serie es el personaje de Pooh, que en ambas versiones es una persona adorable y un poco introvertida, aunque en la versión de televisión es un poquito más guaperas, como veis. Y aparece también su compañera de trabajo, que a la vez es una especie de rival, que es Mallory Brooke. Un personaje que he hecho de menos, que aparece en este cómic, pero no en la versión de serie, es el personaje del asombroso Andy, que es un robot del pensador loco y que habla siempre escribiendo lo que quiere decir en una pizarrita que tiene colgada al cuello. Y es un pedazo de pan y es una maravilla de personaje también muy divertido. Spoiler, el asombroso Andy y Mallory se lían. En la televisión, en lugar del alucinante Andy, se inventan este otro nuevo personaje, interpretado por Ginger Gonzaga, que es bastante distinto, es simplemente una compañera de trabajo que funciona muy bien para jugar un poco con la personalidad, la de Julka, ¿no? Tiene muy buena química entre las dos. Hablemos un pelín más de la serie de televisión porque, aunque se inspira en todas las temporadas, esta diría que es la más relevante para la tele. Esta temporada es una comedia de situación sobre abogados y la serie de televisión también. Son nueve episodios de 22 minutos cada uno, que esa duración de episodio está muy bien, porque muchas series de televisión tienen episodios de una hora, de 45 minutos, me parece muy largo. Para una serie de comedia, 20, 22, 25 minutos están muy bien para ir al grano y para que no se te haga largo, ¿no? Y al ser nueve capítulos, pues en total, ¿cuánto dura la serie? ¿Cuatro horas? ¿Cuatro horas y media? Se te pasa volando. Te la puedes ver en un par de tardes. Creo que la mayor pega que le puedo poner a la serie es que no sea más larga. Me explico, no es solamente que me guste y que me gustaría que durara más, sino que el hecho de que sea tan corta, como cada episodio en sí mismo tiene tanta trama que contar, eso al final va en detrimento de los personajes secundarios. Todos estos personajes que estoy comentando en la serie no se desarrollan tanto como me gustaría que se hubieran desarrollado. A lo mejor en una serie de 14 capítulos, pues ya que es una comedia de situación, pues le hubiera dado más espacio para respirar a estos personajes y les fuéramos a conocer más. De Pug y Mallory, las escenas que tienen están muy bien, pero al final no sabemos nada sobre ellos, o por lo menos no tanto como en los cómics, que aquí se desarrollan súper bien. Supongo que lo dejan para una segunda temporada, pero no está nada claro que vayan a hacer una segunda temporada. No porque hayas tenido éxito o no la serie, sino porque hay tantísimos productos de Marvel que ya está bien. Está bien lo que están haciendo últimamente, que es frenar un poquito y no sacar tantísimo contenido, porque aunque me encanta Marvel, no hay tiempo para verlo todo. Pero como fan de Hulk, en concreto, sí que me hubiera gustado un poco más de esa exploración de todos esos personajes secundarios. Y otra que aparece mucho, tanto en la serie de televisión como en esta temporada, es Titania, de la que ya hablamos en el número anterior. Es por fin en esta colección cuando realmente se convierte de alguna manera en la mémesis. Y qué más, otra cosa interesante de esta colección es que tenemos el número 100. El número 100 de Hulk, que es el número 3 del volumen 4, que está en el tomo 2 de la colección que estamos hablando. Pues es el número 100, que es el número 3. El número 100 mola mogollón porque es el juicio de Hulk, la tienen que juzgar, porque por lo visto tiene la culpa de una guerra que sucederá en el futuro, que es la Guerra de las Cuentas. La Guerra de Cuentas la terminó escribiendo por fin Danerlot unos 15 años después en la serie de Los Cuatro Fantásticos, y me mola mucho. Pero en esta serie sí, cuando todavía no ha sucedido, está muy bien el juicio de la Guerra de Cuentas, porque cogen a muchos dibujantes invitados y hacen referencia a las temporadas anteriores que ha tenido. Y es el único número desde la temporada de John Byrne en el que durante una sola viñeta Hulk mira o parece que mira a los ojos al lector. Pero hablando de roturas de la Cuarta Pared, una cosa muy curiosa del universo Marvel, desde que lo creó Stan Lee, allá por los 60, es que los cómics de Marvel existen como cómics dentro de la continuidad de los cómics Marvel. La diferencia es que los cómics dentro de esa continuidad no son historias de ficción, sino que son como adaptaciones de cosas que están sucediendo en la vida real. Una cosa súper divertida de esta etapa es que en los juicios se utilizan los cómics de Marvel como pruebas, si os visteis mi vídeo sobre los mejores cómics de cada década, visteis un momentito que hablé sobre el cómics Authority Go, que al fin y al cabo en la práctica se tradujo en que era una estampa que estaba en la portada de todos los cómics de Marvel hasta los 90 más o menos. Entonces los personajes en esta colección explican que ese sello hace que esos cómics tengan validez para ser utilizados como pruebas en los distintos juicios. Es divertidísimo. Sin embargo, si le tengo que poner un pero, lo que no me convence es el dibujo. Las portadas no, las portadas son una puñetera maravilla, una constante. En los cómics de Julka es que todas las colecciones de Julka, todas las etapas, tienen unas portadas increíbles por norma general. Pero el dibujo interior, durante esta etapa, la mayoría de los números los dibuja un tal Juan Bobillo, y es un dibujo un poquito, no sé, como que le pegaría más una serie independiente. Es un dibujo que funciona para cuando los personajes están hablando, pero al fin y al cabo sigue siendo un cómic de superhéroes y tiene muchas escenas de acción. Entonces Juan Bobillo en las escenas de acción no funciona. Es un poquito cutre o suavecito, digamos, para esas escenas, así que ahí no me mola. Entonces es un dibujo un poco que te tienes que acostumbrar para que te mole. No es el único dibujante de la colección. Sus números se intercalan con dibujos de un tal Paul Pelletier, cuyos dibujos no son ni buenos ni malos, son dibujos estándar de superhéroes, pero por lo menos funciona mejor para esas escenas de acción clásicas. Y luego tienen a un tal Trey Templeton y a un tal Rick Burchett. Y bueno, es una temporada que me mola mucho. Los dos primeros tomos yo creo que son esenciales para cualquier coleccionista del personaje de Julka. Pero en el tercer tomo se nota, sin embargo, que Dan Eslot pierde un poquito de fuelle. Ya después de haber estado escribiendo el personaje durante dos años, pues uno como que se queda sin ideas. Entonces el tercer tomo, no recuerdo ni siquiera lo que sucede en él. Pero bueno, habrá que tener los tres por coleccionismo, ¿no? Dan Eslot dejó de escribir al personaje en el número 21 del volumen 4. Curiosamente, ese no es el final del volumen 4. Creo que la serie siguió hasta el número 38 y durante ese resto de números el guionista fue Peter David. Peter David es un guionista clásico de El Increíble Hulk. Y esos numeritos yo no me los he leído. Ojalá que Panini los saque en un momento dado, para tenerlos tan bien ya que estoy. Tiene pinta que son números más normalitos y que se centran más en la acción o en grandes arcos argumentales de peleas en lugar de los debates en los estrados. La serie se termina o es cancelada con el último número que escribió Peter David en 2007. Y Hulk no volvió a tener serie regular... Hasta 2014, con la temporada que escribió Charles Soule y dibujó Javier Pulido. Pero... Capítulo 6. ¿Qué sucedió entre 2007 y 2014? Pues ni idea. Yo qué sé. Desde el 2007 al 2014, nada importante. Supongo que estaría el personaje navegando entre una serie y otra, apareciendo de personaje secundario. Sí que en 2013 apareció como la líder del grupo FF. Eran unos cuatro personajes, incluyéndola ella, que sustituyeron en la Tierra a Los Cuatro Fantásticos. Mientras Los Cuatro Fantásticos estaban en su propia colección luchando en el espacio o en otra dimensión... Ni me acuerdo. Tanto esa temporada de Los Cuatro Fantásticos como este tomo están escritos por Matt Fraction. Y Matt Fraction no me convence. Se escribe fatal. No me gusta lo que hace. Y este número, aunque la edición mola mucho, está muy mal escrito y es súper confuso si no sabes el contexto en el que salen estos personajes. O el contexto en el que se publicó esta temporada. Si bien los dibujos de Mike Alred y de Laura Alred son espectaculares. Pero yo prefiero un guión muy bueno y unos dibujos muy malos a que suceda al revés. Si os soy sincero. Y eso que los dibujos son más complicados que hacer que los guiones. Pero sí, el dibujo genial, pero el guión de esto... Capítulo 7. La etapa de Charles Soule y Javier Pulido. Esta etapa duró 12 numerillos. Es casi una serie limitada en lugar de una serie abierta. Si no recuerdo mal, Javier Pulido es español. Y sus dibujos son mucho más espectaculares que los de Mike Alred. Tiene un estilo de dibujo que yo diría que es una mezcla entre el cómic de superhéroes clásico de Jack Kirby... Una mezcla de eso con el cómic independiente o de novela gráfica europeo. Me gusta mucho cómo hacen los ojos de nuestra protagonista. Las portadas, como siempre, geniales. Aunque he de decir que este tomo recopilatorio, este Omnibus, no le pega mucho esta portada porque parece que el malo vaya a ser el Doctor Muerte. Cuando en este cómic suceden muchas más cosas. El Doctor Muerte solamente está en los dos opciones de los números. Deberían haber usado, yo creo, la portada del número 1, por ejemplo. Que representa un poquito mejor el hecho de que nos vamos a centrar en la julca abogada otra vez. Y los guiones. Hablemos de los guiones. ¿Qué diferencia esta etapa de las anteriores? A primera vista, la premisa se parece mucho a la de la etapa de Dan Slott. Porque, como he dicho, nos volvemos a centrar en la julca abogada. Pero esta temporada hace un mayor esfuerzo para tomarse ese aspecto de manera más seria. ¿Y cómo lo consigue? Con el guionista. Charles Soul es un guionista que me pone de los nervios. Entonces, he comprado muchos cómics suyos porque colecciono muchos cómics de Star Wars. Y al tío, no sé por qué, le dan muchísimos cómics de la Guerra de las Galaxias para guionizar. Y estoy hasta en narices de cómo escribe la fantasía y la ciencia ficción. Sin embargo, esta es una excepción. Aquí escribe súper bien. ¿Por qué? Porque Charles Soul es licenciado en Derecho. Y sabe de lo que habla, en este caso. Y eso hace que los juicios y las investigaciones las presenten en estas historias de ficción de una manera más creíble. Dentro de que es ciencia ficción, superhéroes... Aquí las discusiones del estrado son muy creíbles. Por ejemplo, en los primeros dos o tres números, a quien está defendiendo es al hijo del Doctor Muerte, que quiere dejar la adveria. Pero al ser heredero del Doctor Muerte y tal, pues políticamente es algo un poquito complicado. Y está muy bien cómo lo defiende y cómo avanza esa situación. Pero lo mejorcito de esta serie son los números del 8 al 10. Una saga de tres numeritos que se llama Los Viejos Tiempos y que son los tres mejores números de Julka como abogada. En esta historia tiene que defender al Capitán América, envejecido por una serie de circunstancias, que le están acusando de algo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando era muy joven y cuando todavía no se había convertido en el Capitán América. Todavía no tenía el suelo del supersoldado. Y en el estrado, el abogado acusador es el otro gran abogado del universo Marvel, que es Tardébil. Y cómo se desarrolla la cosa y luego cómo se soluciona y la conclusión que tiene. Es un giro francamente brutal. En la serie de televisión, os lo he dicho en el anterior vídeo, no se basa en una temporada específica de Julka, sino que coge de aquí y de allí. Bueno, pues de esta temporada lo que hace es coger a Tardébil y enfrentarle en el estrado con Julka. Si bien es cierto que el juicio de la versión televisiva no tiene nada que ver con el Capitán América. Tampoco está tan bien escrito como en el cómic. Y termina de una forma mucho más acorde como en la serie. Pero bueno, esa es la versión televisiva que sucede en un universo distinto. En los cómics Tardébil y Julka son amigos, pero jamás se han liado, que yo sepa. Y hasta ahora, por supuesto, esto puede coger cualquier guionista y liarlos en cualquier momento. Si no habéis leído nada de Julka, ¿sabes qué? O te recomendaría que empezaras por este. No es la etapa más icónica del personaje. Que esa sería la de la sensacional Julka, la de John Byrne. Pero si no has leído nada de Julka, no empieces por John Byrne. Porque aunque es muy rompedora, es también un poco heredera de sus tiempos. Entonces, quizá es un poco complicado entrar en su juego si no has leído muchos cómics de superhéroes de la época. Y luego, la etapa de Dan Slott también es muy definitoria y está súper bien escrita. Pero lo que os he dicho antes, el dibujo de Juan Bobillo es un poco complicado de entrar. Sin embargo, esta serie, aunque técnicamente no da nada nuevo, es un paquete mucho más terminado. El maridaje entre dibujo y guión está mucho mejor conseguido aquí que en la etapa de Dan Slott. La edición está genial, es un poquito más alta que un cómic normal. Y te lo acabas enseguida porque contiene 12 méritos nada más. Y creo que este segundo vídeo lo vamos a dejar aquí porque ya me estoy extendiendo mucho. Por eso, el resto de etapas que van desde el 2015 hasta 2023, pues vamos a dejarlo para un tercer y último vídeo. Me voy a poner a grabarlo ahora, pero a vosotros os voy a contar aquí. Ok, pues muchas gracias por ver este vídeo y seguid leyendo cómics, seguid viendo telecine, yo que sé. Haced lo que queráis. O quiero. Vamos a cortar.